Más rápido que traiga un pico Chele, salte en mi Para el face Ay no ya ¿Cómo? Ya zapateale Ese niño es de samba Ay wey, estás mamado Písale sus dedos wey Ya salte en mi Ay no Ya apúrale Tú chiquito, apúrale Ándale chiquito Ya guayuras Si por medio no entendemos Ay no 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 Gracias.